Buenas, buenas mi gente. Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarías ayudando un montón. Muchas bendiciones. En este video que te traigo hoy, vamos a hacer esta cebrita. Mire qué bella. Pero antes de comenzar, te invito a que veas estos tejidos en anilla de lata que hice en mi otro canal, en Nancy a Crochet. Debajo del título de este video, le das donde dice más y ahí te aparecerá el link donde podrás suscribirte. Bueno, vamos a comenzar haciéndole las orejas. Hacemos nuestro anillo mágico, así, en forma de X. Y hoy voy a utilizar esta aguja 1.90. Y este hilo es de 2, de 1 milímetro. Así que hacemos nuestro punto de seguridad y comenzamos haciendo 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Aguantamos y cerramos el anillo con un punto deslizado. Así cerrado. Y comenzamos a tejer estos mismos 6 puntos. Hacemos la segunda vuelta de 6 medios puntos. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya volteamos nuestra orejita, así, para que nos quede y enseguida tratamos de alar bien para que quede bien cerrada el anillo. Entonces, este yo lo puedo utilizar, pero yo voy a utilizar este hilito. Desde aquí empezamos enseguida a marcar para saber los puntos. Donde vamos a comenzar. Aquí hacemos. Empezamos a tejer ya un punto, un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Un punto, bajo y un aumento. Así. Y terminamos la vuelta con 9 medios puntos. En la tercera vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta. Ahora vuelvo a poner mi marquita, mi separador y hago 2 puntos. 1 y 2. 2 medios puntos y un aumento. Así voy tejiendo. 2 medios puntos y un aumento. Aquí ya terminé. Y un aumento. Aquí ya terminé. Pongo mi hilito. Para, de marca. Y aquí voy a hacer 3 medios puntos. Esta vuelta 4 la terminamos con 12 medios puntos. Aquí voy a hacer 3 medios puntos. 1, 2, 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Y así voy tejiendo en todo el contorno. Y termino la vuelta con 15 medios puntos. Y aquí hago mi aumento. Aquí pongo mi marquita otra vez. Y estos 15 medios puntos los vuelvo a tejer. En esta vuelta. Un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo. Estos mismos 15 hasta llegar al final. Terminé mi vuelta. Pongo mi hilito. de separación. Y hago 1, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. En esta ocasión la voy a hacer así. Así. Ahí disminuyé un punto. 1, 1, 2 y 3. Aquí disminuyé. Así. Una disminución. 3 medios puntos. 1, 2, y 3. Aquí disminuyé un 2 puntitos. Aquí ya llegué a mi punto de separación. Y aquí voy a hacer, aquí terminé esta vuelta con 12. Y aquí voy a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 4, 5, y 6. Aquí están completitos los puntos. Así. Cierro aquí con un punto deslizado. Hago 2 para que no, así. 2 puntos deslizados seguidos. Y una cadena. Y ahí corto. Y así queda la orejita. Miren cómo queda la orejita. Así queda. Son las paticas. Las paticas traseras. Estas paticas las hice en un anillo mágico con 6 medios puntos. Y en la segunda hice 6 aumentos, fueron 12. En la tercera hice un punto bajo y un aumento y fueron 18. Esos mismos 18 los tejí en la otra vuelta, en la cuarta. Aquí en la quinta hice 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución. Y los demás, ¿cómo se presentan? Dos disminuciones seguidas. En la sexta hice 5 puntos bajos y una disminución en todo el contorno. En la sexta hice 4 puntos bajos y una disminución y cambié al color. Usted lo puede hacer de este color blanco y gris. Yo lo estoy haciendo porque el negro no se ve en el video. Por eso lo hice, pero es blanco con negro. Pero usted lo puede hacer del color que usted tenga. Entonces hice el del 8 al 11, esos mismos 10 puntos. Y en la vuelta 12 hice 3 puntos y una disminución. Así. Y así hice las dos paticas. Ahora vamos a hacerle el bracito. El bracito se lo vamos a hacer haciendo nuestro anillo mágico. Mire, así. Lo ponemos, sacamos nuestro hilo, hacemos nuestro punto de seguridad y hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así hacemos. Agarramos nuestro hilo y jalamos para cerrar el hilo. Anillo. Y cerramos con un punto deslizado. En esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos. 6 aumentos es entrar dos veces en el mismo punto es un aumento. Como son 6 aumentos. Como son 6 aumentos, vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos. Así. Vamos tejiendo. Dos en cada punto debajo. Aquí vamos a tejer en la tercera vuelta. Yo voy a poner militos para separar las puntadas. Y vamos a comenzar tejiendo 5 medios puntos agarrando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago un aumento. 5 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo toda esta vuelta hasta llegar al final. 1, aquí ya terminé la vuelta y ahora vamos a comenzar agarrando la hebra completa. Y vamos a hacer 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos agarrando toda la hebra y una disminución. La vamos a hacer así, estas disminuciones. Apriételo para que cuando lo rellene no se le vea el relleno. Depende el hilo y el grueso de su hilo. Para que le quede bien el tejido. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya terminé esta vuelta y ahora voy a continuar haciendo 4 medios puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta vuelta. Es 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y una disminución. Y así vamos disminuyendo. Esta vuelta la vamos a terminar con 10 medios puntos. Así vamos tejiendo hasta el final. Bueno, ya aquí voy a, en la vuelta 6. En esta vuelta 6 yo voy a hacer el cambio de color. Cuando uno va a hacer el cambio de color, uno hace las puntadas pero hace el punto sin terminar. Ahora, sin terminar para que no le quede aún un punto más abajo que se note, no, que no se note. Hacemos así. Cerramos con el punto, con el hilo con que vamos a comenzar y entramos en el siguiente punto. Aquí cerramos. Y terminamos. Y esta es la hebra. Ok, aquí. Este lo agarramos para irlo perdiendo. Entramos en el medio y hacemos un punto deslizado. Y ahí mismo, en ese mismo punto, hacemos nuestro medio punto. Así. Y este vamos a tejerlo. Estos 10 puntos los vamos a tejer en contorno. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Aquí, como verás, está el punto deslizado que yo hice. El punto deslizado. Aquí se ve el puntito que uno hizo cuando me deslice. Ese punto yo no lo tejo. Yo voy a tejer el que le sigue. El medio punto. Así. Dejo mi medio punto y hago una disminución. Como este. Aquí. Como este es el que yo voy a tejer. No voy a tejer este que es el deslizado, sino el medio punto que hice. Entonces aquí yo voy a comenzar con una disminución. Entro ahí, halo. Y entro en el siguiente punto para hacer la disminución así. Así. Y ahí disminuyo. Y continúo tejiendo los demás puntos como se presentan. Así. Un punto en cada medio punto. Así voy tejiendo esta vuelta. Ya terminé mi vuelta. Entonces yo voy a tejer esta vuelta, que es la 8 y la 9. La vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Usted va rellenando. Para que no se haga tan cerrado y no lo podamos rellenar. Ahora voy rellenando. Ahora que termine estas dos vueltas, los rellenamos. Ya aquí termino con esta vuelta. Entonces aquí yo voy a hacer el cambio de color a color blanco. Y hago lo mismo que hice cuando cambié de color aquí. Aquí hago, entro en el medio de la cadena, un punto deslizado. Y ahí mismo hago mi medio punto. Así. Aquí hago uno. Agarro aquí el otro punto y hago una disminución. Y tejo los demás puntos como se presentan. Y termino esta vuelta con 7 medios puntos. Así voy tejiendo. Entonces ya aquí llegué a mi punto. Y aquí este que es el punto deslizado no lo tejo. Tejo el medio punto. Y hago esta vuelta un punto en cada punto de base. Así tejo esta vuelta y corto mi hoyo. Esta es la última vuelta. Bueno, mire, así quedó el bracito. Miren, los dos bracitos. Mire que cuando usted le hace el cambio de color, usted no le ve la marca. Así también en las paticas. Las paticas usted también le hace su cambio de color. Si usted desea, usted le ha dicho que ustedes pueden hacerla del color que usted quiera. Estos son blancos y negros. Yo los hice gris porque en el negro no se ve. Pero usted le pone su toque personal. Usted lo hace como usted quiera hacerlo. Si usted quiera hacer las paticas todas blancas o todas negritas, usted se las hace. Y este hilito le dejamos una hebra para después que lo rellenemos y le hacemos puntos deslizados para cerrarla. Aquí los bracitos y las paticas. Esta es la colita. Mire, la colita la hice en un anillo mágico con cinco medios puntos. Y esos medios puntos los tejí una, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas. La vuelta siete le hice un aumento en cada punto de base. Así. Para que quedara así, como tipo sombrerito así para unirla. Y en la punta, antes de cerrar el anillo mágico, le puse unos algodoncitos aquí, unos hilitos, unas hebritas. Usted se lo pone si usted quiere. Si no, usted lo deja así nada más. Así se la cola. Como está haciendo ahora la cabeza. La cabeza hacemos un anillo mágico. Acuérdese que el anillo mágico, usted ala su hilo y hace su primer punto de seguridad. Y comienza a hacer seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí agarra y ala su hilo. Y aquí cierra con un punto deslizado. Así, cierra ahí. Y aquí hace aumento. Dos aumentos en cada punto. Así. Dos, o sea, seis aumentos en esta vuelta. Y termina esta vuelta con doce medios puntos. Así va tejiendo. Uno, cuatro, seis, ocho, diez, y doce. Cujita y doce. Aquí ya voy a poner una señal para que no se me pierdan los puntos. Aquí hago mi marco. Y aquí voy a hacer un medio punto y un aumento. Así. Uno y un aumento. Así voy tejiendo toda esta vuelta. Un punto y un aumento. Así hasta llegar aquí y voy a terminar esta vuelta con dieciocho medios puntos. De esta cuatro vamos a hacer dos medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. Dos medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con veinticuatro medios puntos. De esta cuatro. Y voy a hacer ahora las cinco. En estas cinco voy a tejer un punto en cada punto de base. O sea, mis veinticuatro puntos. Y hago las cinco y las seis. Estas dos vueltas, los mismos veinticuatro puntos. Nos vemos cuando ya esté finalizando la vuelta seis. Aquí, bueno, ya cambio de color. Pero cuando voy a cambiar de color, yo tengo que hacer ese punto sin terminar. Y comienzo, agarro mi hilo, como yo lo estoy haciendo gris, bueno, aquí termino ese punto y entro en el medio con un punto deslizado. Y ahí en ese mismo hago mi medio punto. Entonces, aquí voy a hacer los mismos veinticuatro puntos con mi hilo gris. Así. Así voy tejiendo hasta el final de la vuelta los veinticuatro medios puntos. Bueno, ya aquí, llego a mi punto y aquí está el punto deslizado. Yo no voy a tejer ese punto deslizado, voy a tejer el que le sigue. Ahí. Hago. Tejo y comienzo a tejer aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Hago cinco medios puntos y un aumento. Y así voy tejiendo hasta el final de la vuelta. En contorno. Ya llego el último punto y como voy a cambiar de color, porque dos vueltas, o uno le puede hacer, si usted quiere hacerle tres vueltas, usted le hace tres vueltas. Aquí yo voy a cambiar de color, entonces voy a colocar el blanco, cierro ese punto con el blanco y vuelvo y hago. Y entro en el medio de mi hilo con un punto deslizado y tejo mi medio punto. Y así voy tejiendo este punto, esta vuelta como se presenta, un punto en cada punto de abajo. Así voy tejiendo. Aquí, bueno, ya llegué ahí donde comencé mi cambio de color. Como les he dicho, este es el punto deslizado, entro en el medio punto. Ahí, y este, ahí hago mi punto. Cuando usted hace esto así, mire que se le ve recto todo el blanco, aquí todo el gris, todo el contorno. Así, así hacemos el cambio de color. Entonces aquí vamos a hacer, ya este tengo el uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, seis. Y siete. Aquí hago siete medios puntos. Hago aquí un aumento. Hago dos medios puntos. Uno. Y dos. Hago siete, otra vez siete medios puntos. Dos. Bueno, aquí ya llegué a mi punto donde tengo mi marca y aquí voy a tejer esos mismos treinta medios puntos. Los voy tejiendo un punto en cada punto de abajo. Así voy tejiendo la vuelta once y la vuelta doce. Bueno, aquí ya llegué a mi vuelta, al final de la vuelta y voy a hacer el cambio de color. Aquí en este cambio de color, dejé sin terminar ese punto y lo termino con el hilo gris. Es con que estoy tejiendo. Entro, entro entre el medio, hago un punto deslizado y entro y hago mi medio punto. Así. Y ahí voy a empezar a tejer cinco medios puntos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco medios puntos y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno de esta vuelta. Así hasta llegar aquí. Y voy a terminar esta vuelta con treinta y seis medios puntos. Entonces ya aquí llegué. Aquí tengo mi marca. La vuelvo a colocar y comienzo a tejer. Aquí. Acuérdense que cuando hacemos el cambio de color, no se teje el punto deslizado. Aquí tenemos el punto deslizado. Este es el punto deslizado. Yo hago donde está mi medio punto. Aquí. Y comienzo a tejer estos mismos treinta y seis puntos. Los vuelvo a tejer en, en contorno, un punto en cada punto de base. Desde la vuelta catorce hasta la dieciséis. Así lo voy tejiendo. Nos vemos al finalizar la vuelta dieciséis. Bueno, ya llegué al final y este lo dejo sin terminar. Porque voy a cambiar al color blanco. Entonces termino y hago el mismo proceso que hice con los demás. Hago un, entro con mi punto en el medio de las dos. Así. Con un punto deslizado. Y ahí mismo hago mi medio punto. Así. Y ahí voy haciendo, ahí van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis medios puntos y un aumento. Aquí hago. Y termino esta vuelta con cuarenta y dos medios puntos. Así voy tejiendo hasta el final de la vuelta. Y ya llegué aquí en esta. Entonces ya aquí voy a hacer. Este no lo tejo. Tejo aquí. Mi punto deslizado no lo tejo. Tejo aquí al lado en mi medio punto. Y voy a hacer aquí estos mismos medios puntos como se presentan. Cuarenta y dos medios puntos. Así lo voy tejiendo. En la vuelta dieciocho. Un punto en cada punto de base. Así hasta el final de la vuelta. Y ya va quedando ya la cabecita. Miren. Ahora aquí ya vamos a comenzar las disminuciones. Pero antes de disminuir vamos a ponerle los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Se las vamos a poner en la vuelta once. Aquí le vamos a poner los ojitos. Así. 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 Así le vamos a ir. Se lo ajusta bien. Que le quede bien ajustadito. Y aquí le va a contar. Usted lo pone así. Pero usted le cuenta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí. Le pone aquí el otro ojito. Mire que le queda en la misma línea donde colocó el otro. Así. Y ahí le pone el otro ojo. Ya le coloqué los ojitos. Entonces aquí voy a hacer la vuelta diecinueve. En esta vuelta diecinueve voy a tejer cinco medios puntos y una disminución. Disminución. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y una disminución. Aquí vamos disminuyendo. Así vamos disminuyendo. Y vamos a terminar esta vuelta con treinta y seis medios puntos. Así vamos tejiendo. Y ya terminé. Aquí voy a hacer otro cambio de color. Y pongo mi hilo. Y aquí no termino el punto. Lo termino con el hilo gris. Que es con que estoy tejiendo los dos colores. Entonces aquí entro en el medio de la cadena. Así. Hago mi medio punto. Y aquí voy a empezar a tejer cuatro medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo. Ahí ya llevo uno, dos, tres y cuatro. Cuatro medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y termino esta vuelta con treinta medios puntos. Y voy a hacer esta vuelta veintiuno. Tres medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo. En todo el contorno de la vuelta. Y termino esta vuelta con veinticuatro medios puntos. Veintidós. Voy a hacer dos medios puntos. Uno. Y dos. Y una disminución. Así voy tejiendo. Y voy a terminar esta vuelta con dieciocho medios puntos. Y en esta vuelta veintitrés voy a hacer un punto y una disminución. Pero antes de hacer esa vuelta voy a rellenar. Vamos a rellenar. Que nos quede bien rellenito. Tenga cuidado aquí en los ojos. Como les he dicho. Usted se los puede quemar o se los corta. En la punta para que no le deforme la. Si no, usted se los deja ahí. Pero usted va rellenando con mucho cuidado. Ahí para que. Acomodándole bien los ojitos. Así. Para que no le queden torcidos o doblados así de un lado. Usted va rellenando. El relleno es muy importante como usted rellene. Que le quede rellenito bien. Bueno, ahora que lo termine de rellenar. Hacemos la vuelta veintitrés. Aquí ya voy a hacer mi vuelta veintitrés. Aquí voy a hacer un punto. Y una disminución. Un medio punto y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno. Aquí uno. Y una disminución. Así. Uno. Y una disminución. Y ahí vamos a terminar esta vuelta con seis medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya termino mi vuelta y hago seis disminuciones. Aquí hago seis disminuciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Aquí cuando ya terminemos, agarramos, cortamos nuestro hilo y cerramos con aguja punta roma. Hay que hacer un punto deslizado y aquí cerramos. Aquí. Cortamos nuestro hilo y cerramos. Y usted aquí lo va moldeando bien. Que le quede bonita. Bien bonita la cerrita. Mire, ya aquí lo cerré con la aguja. Y ya lo terminé. Mire cómo quedó la cabecita. Mire aquí cómo quedó todo el contorno. Mire. En todo el contorno. Usted aquí no ve dónde terminó ni dónde comenzó. Aquí todo el contorno igual. Aquí el cambio de color. Si usted, yo tengo un video del cambio de color. Si usted lo quiere ver, vaya para que lo vea. El cambio de color. Así lo tiene que hacer. No importa que sea uno pequeño. Usted le hace su cambio de color para que tenga un trabajo limpio. Así que así quedó la cabecita. Ahora vamos a hacerle el cuerpo. Bueno, vamos a comenzar aquí haciendo el anillo mágico. Aquí hacemos nuestro anillo mágico y hacemos seis medios puntos. Así vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Apretamos aquí nuestro anillo y aquí cerramos con un punto deslizado. Así, cerramos ahí y en esta vuelta vamos a hacer seis aumentos. Seis aumentos es entrar dos veces en el mismo punto. Así es un aumento. Y hacemos seis aumentos. Terminamos esta vuelta con doce medios puntos. Así vamos tejiendo. Y ya terminé esta vuelta y voy a comenzar la tercera vuelta. En esta tercera vuelta voy a hacer un medio punto y un aumento. Así. Un medio punto. Un aumento. Y termino esta vuelta con dieciocho medios puntos. Así en contorno. Bueno, aquí ahora vamos a hacer la vuelta. Aquí tengo una, dos y tres. Esta es la vuelta tres. Ahora vamos a hacer la vuelta cuatro. En esta vuelta cuatro vamos a hacer dos medios puntos. Uno y dos. Y un aumento. Así vamos tejiendo. Dos medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con veinticuatro medios puntos. Así en todo el contorno. De la vuelta cinco. De la vuelta cinco. En esta vuelta cinco yo voy a agarrar este hilo para irlo sujetando. Usted puede aquí con una aguja amarrarlo. Este es el hilo del anillo mágico. Bueno, aquí yo voy a hacer tres medios puntos y un aumento. Van dos. Y tres. Pero yo voy a ir sujetando este hilo. Así lo voy a ir haciendo. Tres medios puntos y un aumento. Y voy a terminar esta vuelta con treinta medios puntos. Uno. Bueno, ya aquí ya estoy terminando. Y aquí voy a hacer el cambio de color. Y pongo mi. Ya sé. Voy a cambiarlo. Y hago mi cambio de color. Y. Entro en el medio de la cadena. Hago un punto deslizado. Y ahí mismo entro y hago mi medio punto. Así. Y ahí voy tejiendo en todo el contorno. Voy tejiendo. Y voy a hacer estos mismos treinta puntos. Desde la seis hasta la diez. Así voy tejiendo. Un medio punto en cada punto de base. Recuerde que cuando llegue aquí. Usted no va a tejer este punto deslizado. Usted entra en el medio punto. Y así va haciendo desde la vuelta seis hasta la vuelta diez. Treinta medios puntos. Cuando ya vaya finalizando la vuelta diez. Regresando. Voy a terminar la vuelta diez. Muy fijo. Este punto como voy a hacer el cambio de color. No lo cierro por completo. Lo cierro con el color blanco. Y hago lo mismo. Tengo mi punto deslizado. Y después mi medio punto. Y aquí voy tejiendo mi vuelta once. Y hago ocho medios puntos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Hago ocho medios puntos. Y una disminución. Y así voy tejiendo en todo el contorno. Hasta llegar al final. Y termino con veintisiete medios puntos. Este es el punto deslizado. No tejo este punto deslizado. Tejo el medio punto. Y aquí hago estos mismos veintisiete puntos con que terminé esta vuelta. Los tejo en esta vuelta doce. Veintisiete medios puntos. ¿Cómo se presentan? Así voy tejiendo. Aquí voy a comenzar ahora la vuelta trece. En esta vuelta trece voy a hacer siete medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Siete medios puntos y una disminución. Así en todo el contorno. Hasta llegar al final. Bueno, aquí ya terminé esta vuelta. La vuelta trece con veinticuatro medios puntos. Esos mismos veinticuatro puntos los vamos a tejer en esta vuelta catorce. Tejemos así. Un punto en cada medio punto de base. Así vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Voy a comenzar la vuelta quince, pero voy a hacer mi cambio de color al gris. Este es el último cambio. Entonces no terminé mi punto y lo termino con el punto, con el hilo gris. Y hago igual, entro con un punto deslizado y hago mi medio punto. En el mismo medio punto. Y aquí hago dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hago seis medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo hasta el final de la vuelta. Y voy a terminar esta vuelta con veintiún medio punto. Uno. Aquí, bueno, ya aquí voy a, terminé la vuelta quince y voy a hacer la vuelta dieciséis. En esta vuelta dieciséis, este no lo voy a tejer que fue donde hice el punto deslizado. Aquí tejo mi medio punto y comienzo a tejer ahí cinco medios puntos. Dos, tres, cuatro y cinco. Cinco medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo hasta el final de la vuelta. Ya termino mi vuelta y cierro con un punto deslizado. Hago dos aquí. Deslizado una cadena y corto mi hilo. Este aquí dejamos una hebra para coser, para unir la cabeza con el cuerpecito. Y cerramos. Y aquí enseguida rellenamos. Aquí ya vamos rellenando. Así vamos rellenando el cuerpo. Mire, ya así quedó el cuerpo. Mire, aquí. Usted lo ve en redondo. El contorno, usted no le ve el cambio del color. Así lo tiene que hacer. Ahora aquí le vamos a unir la cabeza. Vamos a coserla. La colocamos. Así. Que le quede bien ajustadita ahí. Y aquí usted le va agarrando una hebra de aquí. Aquí lo va ajustando y lo va cosiendo. En todo el contorno. Así lo va cosiendo. Aquí le vamos a colocar ahora las orejas. Las orejas se las colocamos detrás del ojo. Seis vueltas después del ojo. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En esta vuelta le colocamos la oreja. Aquí así. Le vamos cosiendo. Así. Que le quede bien cosidita. Y cuando ya usted la haya cosido, usted le hace así. Aquí. Le hace una puntada. Luego la dobla para acá para que le quede cosida de los dos lados. De la parte de adelante y de la parte de atrás. Bien cosida. Y así cose la otra oreja. Ustedes miren cómo quedaron ya. Las orejitas. Ahora le vamos a poner los bracitos. Los bracitos se los vamos cosiendo. Aquí está el pegue aquí de la cabeza. Aquí en esta hilera. La hilera que le sigue. Ahí vamos colocándole los brazos. Ahí se los cosemos. Los cosemos bien cosidito para que le quede bien ajustado. Así le vamos cosiendo el bracito. Y así como este, cosemos el otro. Los dos. Los cosemos en el lado donde baja la oreja. Ahí se lo ponemos. Aquí ya. Ahora ya le voy a colocar las paticas. Las paticas las ponemos en esta misma dirección. Donde están los bracitos, la orejita. Así ahí colocamos las paticas. Y las vamos cosiendo. Agarrando de aquí. Y de la patica. Así. Así vamos cosiendo. Así la vamos cosiendo. Ajustándole bien la puntada para que quede bien cosita. La abrimos aquí y le hacemos una puntada. Agarrando. De aquí. De la patica. Para ajustarla. Así. Bueno mire. Como va quedando. Usted. Aquí. Usted sabe que usted le tiene que hacer aquí. Su narizita. Aquí usted sabe que nada más que es. Dos puntaditas. Si le quiere hacer pestañita. Usted se la pone. Se pone sus pestañitas. Aquí yo la combiné. El blanco con el gris. Y aquí le hice gris con el blanco. Tiene más gris que blanco. Pero usted sabe que tiene que hacerlo. Es negro con blanco. Así es la cerrita. Aunque usted. Si usted tiene amarillo. Rosado. O azul. Usted lo hace del color que usted tenga. Que bonita le va a quedar. Muy bonita. Bueno. Ahora le vamos a colocar. Lo que es este. Su pelito. Aquí. Aquí. Usted la va. Dobla su hilito. Una hebra blanca. Y una gris. Así lo va. Lo va poniendo. Y luego. Las ponen en el medio de las dos orejas. Aquí. La va haciendo así. Aquí. Las mete. La deja aquí así. Y agarra la otra. Y agarra así. Saca esta. Por aquí. Y va ajustando. Esta. Luego. Entra otra vez. Aquí. Así. Y le coloca la otra. Las va doblando por la mitad. Para que le vayan a quedando. Justadita. Así. Se agarra por aquí así. Aquí así. Cuando la tenga ahí. Ajusta esta. Así las va colocando. En todo este medio. Así las va colocando. Una. Una hebrita blanca. Y una gris. Está lista. Se la vuelvo a mostrar. Usted la va a colocar aquí. En toda esta hilera. Luego. Echa para acá adelante. Y hace en esta hilera. Aquí en esta hilera. Según lo que usted quiera. Hasta llegar aquí. En el medio. De la cabeza. Así lo va colocando. Bueno. Este es el resultado final. Espero te guste. Y lo pongas en práctica. No olvides suscribirte. Darle like. Y compartirlo. Les dejo mis redes sociales. Para que me sigan. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.